Bueno, en relación a este hecho y en colaboración de la Policía de Santa Fe, en el día de la fecha, personal de homicidios dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, y de acuerdo a lo solicitado por el juez penal de menores de la provincia de Santa Fe, donde, bueno, se había pedido una colaboración de una intensa investigación de que esta persona, el supuesto autor de este homicidio, se encontraba en la ciudad de Paraná. De ahí, además, personal de homicidios se abocó hace unos días a trabajar en relación a este hecho, y en el día de la fecha fue localizado en la ciudad de Paraná, en el barrio 4 de Junio, donde una vez localizado, se puso a disposición de la justicia local, donde toma intervención el doctor Badano, quien es el fiscal de turno, y de ahí, ¿no es cierto?, se puso a disposición del juzgado penal de menores de Santa Fe, donde actualmente esta persona, con 20 años ya de edad, se encuentra alojada actualmente en la Alcaldía de Tribunales. Se llama, vamos a dar a conocer la identidad, Ricle, si le parece, Axel Rodríguez, de 20 años, como usted bien indica, y de acuerdo a la investigación que pudimos escuchar, ni bien aconteció el hecho de sangre con una tumbera, este joven con su mamá se vienen a vivir a Paraná, al barrio 4 de Junio, tres años de impunidad. Bueno, sí, nosotros el hecho, teníamos conocimiento que había acontecido en la provincia vecina, pero bueno, de ahí en más, y esperando siempre, ¿no es cierto?, la colaboración como lo fue hace días, y de ahí en más, se abocó, como dije anteriormente, personal de homicidios, quien fueron que lo localizaron y pusieron a disposición de la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!